Don't kill my time, run if don't kill my time I'll be there for you, call me when you're lonely Dancing on the roof, it feels like rendezvous You know what to do, keep your love for me only I get high on you, yeah you Hey baby, kiss me hard, don't kill my vibe Hola, bienvenidas nuevamente a mi canal, bienvenidas a todas aquellas nuevas suscriptoras Estoy muy contenta porque llegamos a 20 mil suscriptoras y para mí, es más, no lo puedo ni creer Muchísimas gracias a todas aquellas que se han suscrito, que han apretado suscribirme y la campanita que les informa cuando subo videos Muchísimas gracias y estoy sumamente agradecida Hoy les tengo un video sobre los zapatos que estaré utilizando en otoño Son mis zapatos esenciales que más voy a utilizar y los que veo como que están prendidos de alguna tendencia y que tienen algo que ver para darle a un look un poquito más moderno no tan clásico o si es más clásico elevarlo a otro nivel Espero y les guste Voy a aclarar que no todos los zapatos son nuevos algunos sí, otros no, pero tienen algo de alguna tendencia que me llama la atención o en algunas ocasiones los he utilizado y sé que le han puesto ese toque que diferencia el atuendo a otro Bueno, uno de los zapatos que ha llamado más la atención en mis redes son estas botas y para mí estas botas son súper esenciales en esta temporada por un lado representan la tendencia de los botines tipo calcetín pues tienen esta malla tienen un color un poco diferente que es uno de los colores de moda de esta temporada como un uva, como un burgundy o bueno, un color moradoso digamos Bueno, estos zapatos siempre le van a dar un look un poquito más moderno más edgy y van a ser el atuendo diferente puedes traer algo muy clásico y con estos zapatos que son muy cómodos de hecho estos son de Zara no todos los zapatos de Zara son cómodos pero estas botitas sí lo son te hacen ver diferente me gusta mucho esta tendencia se me hace muy cómodo el tacón pues representa no un tacón tan alto es un tacón bastante cómodo y creo que este zapato le puedo sacar muchísimo provecho algunas personas lo ven difícil de combinar pero no, para nada es muy fácil de combinar aquellas que me sigan en Instagram lo habrán visto les voy a dejar aquí abajo mi Instagram como lo he combinado es un zapato en el que hay que arriesgarse un poco a probar combinaciones con colores neutrales el segundo botín que les voy a enseñar es un poquito más clásico por un lado pues es un botín negro este botín es de Stradivarius y también es relativamente nuevo lo que me gusta es el tacón transparente también tiene esta tendencia de calcetín es como una licra es sintético obviamente y tiene este tacón que tiene un degradé degradé es un degradado de negro a claro y hace que la bota no sea tan tradicional y que a la hora de que te des la vuelta en tu atuendo tenga ese detallito extra que se vea diferente no es un tacón convencional al ser un tacón cuadrado lo hace muy cómodo para caminar de vez en cuando creo que sí es necesario ir bastante cómoda y verte bien entonces estas botas representan el negro básico que todos utilizan estos zapatos también me han preguntado mucho de dónde son son unos pumps unos pumps que todo mundo necesitamos pero es un pump un poquito diferente porque si ven estos zapatos o pumps son de Jessica Simpson no son de esta temporada definitivamente no de hecho estos los compré en Estados Unidos y lo que me gusta mucho es que son muy diferentes pues tienen esta parte como esta tira que pudiera haber sido un botín pero lo recortaron el tacón es bastante alto entonces te da ya un look muy chic ya mucho más vestidor tiene sus cierres por atrás y es un zapato muy vestidor pues tiene cierto animal print si le ven se los voy a acercar un poquito para que vean tiene como el calado de un animal print y los hace ver mucho más elegantes estos zapatos les he sacado muchísimo provecho desde un atuendo casual como unos jeans una playera y unos lindos zapatos y una linda bolsa o simplemente un atuendo más elegante donde el zapato no es el protagonista pero es importante tener unos zapatos negros unos pumps que tengan algún detallito vestido mi cuarta versión de pump sería un pump o nude o un palo de rosa bueno en este caso están como en el filo de ser nude o palo de rosa estos me los encontré en Forever 21 que si Forever 21 tiene zapatos muy cómodos y extremadamente económicos que te pueden dar una opción para un zapato que sabes que te va a durar una temporadita y a lo mejor después no no lo vas a usar tanto bueno pero es este zapato en gamusa que se me hizo muy bonito yo estaba urgida de unos zapatos así y me los encontré ahí no los encontré en ninguna otra zapatería pero me metí a ver unas blusas y encontré estos zapatos y resultó que se veían muy bonitos son muy clásicos es un zapato que ahorita todavía lo tienen en temporada de hecho lo han sacado varias temporadas y creo que se les ha vendido muy bien porque es bastante cómodo lo que me gusta es que la gamusa representa ya el otoño ya representa la transición y estos colores neutrales son muy buenos para combinarlos con cualquier atuendo hasta para destacar si puedes ir vestida de negro te pones estos pumps y te vas a ver muy diferente y el zapato se va a ver muy lindo cuando hablamos de básicos de tendencias recuerdan que les hablé de la tendencia del total red o totalmente vestida de rojo que es una tendencia que sí apuesto por ella porque el rojo se nos ve a todo mundo súper bien el rojo le queda a todo mundo solo hay que cuidar qué tono de rojo haz de usar acuérdense que hay desde muy brillantes y claros hasta rojos muy profundos y oscuros bueno en este caso ya les había enseñado en mi último video son de H&M y están muy muy lindos que le agradezco infinitamente a mi mamá que me los pasó porque me gustan mucho y son muy muy cómodos y tienen este tacón bajito que les da ese toque como muy clásico como muy cómodo no te ves sobrevestida o overdressed te ves como entre casual bien vestida y te dan el toque de moda del que tanto hablábamos el toque del rojo durante las últimas temporadas hemos visto que el zapato estilo caballero ha venido muchísimo en tendencia lo hemos visto en tantos colores yo tengo este negro de charol oscuro pero lo hemos visto este zapato con plataforma estilo caballero o bostoniano los que tienen hoyitos y algún dibujo frontal bueno lo hemos visto en plateado en dorado en todos los colores posibles yo tengo estos negros porque para mi tengo que ser sincera este zapato me cuesta trabajo utilizarlo porque yo tiendo más a la feminidad o sea soy más femenina que estilo boyish o estilo que será más caballero este zapato representa lo que es el zapato caballero y por eso me fui por un tono oscuro de nine west tengo unos muy parecidos azul marino con la suela blanca que sí también me cuesta el trabajo ponérmelos pero me obligo como que hay que tener un look muy muy sobrio y un poquito más como de traje un poquito más de oficina o muy relajado pero sí son unos zapatos que voy a seguir utilizando muchísimo y me quedo con el culote todavía en esta temporada no puedo dejar de usar en otoño invierno un flat bueno aquí les traen luego dos opciones porque quiero que el flat en esta temporada se eleve un poquito más ¿cómo elevamos un flat para que no se vea tan casual 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 bueno utilizando un flat estampado tengo estas dos opciones este es un flat con animal print que es de Stradivarius es un flat que es un poquito más moderno la pulsera que va en el tobillo y tiene otra tira que viene con la hebilla frontal son zapatos también bastante cómodos estos son de la temporada pasada pero Stradivarius se encarga de siempre estar sacando este tipo de zapatos cada año en el otro caso escogí estos que son de Banana Republic que tampoco son nuevos pero tienen un estampado muy invernal muy otoñal que es la pata de gallo y también tienen esta punta de gamusa si se fijan en los dos casos son zapatos que escogí que son más puntiagudos pues ya estamos dejando mucho fuera el flat tan redondo ahora les estamos dando como un toque más chic utilizándolos mucho más puntiagudos bueno dentro de mi guardarropa si vamos a las tendencias un poquito más modernas no podía dejar fuera este tipo de zapatos es una bota tipo combate ya las habrán visto muchísimo en las tiendas las habrán visto ya en revistas me fui por esta bota esta si es nueva es de Steve Madden me gustó mucho que la apertura es de lado tiene un cierre y las agujetas prácticamente no las tienes que tocar lo que si me fijé es que fuera un zapato que tiene esta parte ancha el tacón ancho y que sea sumamente cómoda pues es sumamente alto te da un estilo un poquito más rudo como de combate pero lo puedes hacer muy chic con un atuendo no tan rudo digamos me gusta mucho esta tendencia creo que va a estar un tiempo esta tendencia ya la venimos arrastrando un poquito en primavera hay algunas que tienen hasta estampados en aldo hay unas muy lindas que me la estaba pensando con estampado pero los estampados o las aplicaciones te limitan mucho la temporada y preferí irme por algo un poquito más clásico y que tiende un poquito más a lo elegante que a lo moderno ya en sí es una bota bastante moderna bueno y otra de las tendencias que también estaré utilizando en este otoño bueno son este tipo de botas que por ahí en alguno de mis hauls pasado los habrán visto son de Zara y es un zapato plateado lo que me gusta de este zapato es que dentro de lo que es plateado es un plateado opaco no es el plateado espejo es un poquito más opaco no brilla tanto representa esta moda de los metálicos que estamos viendo ya en todas las pasarelas que vemos bolsas metálicas zapatos metálicos bocas metálicas como les puse en mis labiales favoritos si quieren la que no lo haya visto se lo voy a poner por aquí arriba es donde les explico que los metálicos vienen muy muy fuerte claro el que venga la tendencia no quiere decir que tengas que usarla simplemente adapta los toques que más te gusten no es que lo que yo les enseña sea la realidad es lo que a mi guardarropa me funciona y se los quiero compartir con mucho cariño así que una bota de este estilo con un tacón bastante bajo la hace muy llevadera para caminar y un poquito modernita bueno y finalmente no podía dejar escapar esta tendencia también es una bota más nueva es una bota también de Steve Mann que es el over the knee boot que es la bota que va por encima se las voy a poner por encima de la rodilla va casi casi sobre el muslo y es una bota que si requiere que tengas las piernas digamos hacia el tono delgado que un poquito más delgadas para que no te engruecen y no te enfaticen la pierna se necesita ya sea utilizarla con vestidos o con skinnies pantalones muy pitillo muy pegaditos para que pueda ir esta bota por encima del pantalón la escogí en este color como taupe es un color muy clásico es un color muy favorecedor porque no llama tanto la atención es un color muy elegante porque se ve muy limpio te hace ver muy fresca y todavía no te hace ver tan invernal como lo fueran unas botas negras que son como más duras esto lo puedes utilizar hasta con pantalón blanco de pitillo y se va a ver muy muy bonito es una tendencia que me gusta mucho y me gustaron mucho estas botas porque son realmente cómodas si se ven hay que meterlas un poquito a la fuerza y tiene estos cordones por atrás que las hacen ver muy muy lindas o sea es una bota muy sencilla pero te hace ver muy elegante dentro de lo moderno entonces estas botas y esta tendencia me encantan y ya las pueden ver por todos lados las tienen Sara y en muchas tiendas ya hay este tipo de botas bueno chicas muchísimas gracias por haber visto este video con este video se van a dar cuenta de zapatos y botas esenciales para esta temporada de otoño que me encanta que la disfruto muchísimo no saben como me encanta todo este tema de suéter el estar calientita las bebidas calientes bueno me fascina este tipo de botas y zapatos se me hace que hacen lucir a la mujer muy elegante es una temporada donde podemos aprovechar vernos mucho mejor y sacar lo mejor de nosotras espero y les haya interesado y nos vemos en mi siguiente video muchísimas gracias por haberse suscrito y muchísimas gracias por esas 20 mil suscripciones las veo en mi próximo video chao chao i'll be there for you call me when you're lonely he i i i i i i i i